Mi raza, mi raza, estamos aquí en el Rancho Las Juntas Voy a comerme un taco Un huevito aquí que hizo el buen amigo Ivan Flores, por cierto Se lucio el vale Ahí tiene las imágenes En su página de Facebook Mire, huevito Este Ponemos un poquito de sal para que No agarre punch Un poquito de Este chile Pues lo acaba de hacer también esta salsita El amigo, el Ivancini Ahí este Pues ahora anda Muy, muy Caceroso el vale, pero mira, para toda la gente Que subimos un video El otro día, comiéndome un taco con limón Y fue un gran éxito, creo que a mucha gente le llegó Por las ideas de Pues de la humildad Y la sencillez y de que nos acordamos De muchas cosas bonitas de nuestra tierra Natal, mucha gente que vive en la ciudad Y mire Decía mi papá Taco de las ánimas benditas Yo creo que es de la suerte Más bien del agradecimiento a Dios El taco de la bendición Ahí está Y no, no, no Yo sé que se les hace agua la boca Pero pueden experimentarlo en su casa En Estados Unidos también pueden comprar maicito Y hacer algunas tortillitas Y disfrutar estos bebés manjares Así que saludos a Al Iván Flores Que se aventó este hueito Ahí está detrás cámara Muchas gracias a todos Y pues Aquí estamos, mire ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video